Pasa, pasa en los 50 Yo no dije nada 49 Me pasa por 20 años ¿Cuánto le calcula? Ya cumplí Ya cumplí el siguiente año Ustedes son 72, yo soy de 82 71 Ah, pues ya va a cumplirlos Ya va, en noviembre cumplo los 50 Ah, pues sí, sí, sí Pero está bien Foto, hey, foto Tal como le gustan las veces Chuga, dale Chuga, dale Ay, ya le caí Ay, ya va a dar de marica, chuga Ay, dale Y mire Yo no estaba con usted No, que yo Lo primero que su esposa tenía No, que yo me voy a decir Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Ok, ok Ok, ok Gracias Gracias Nos vemos Cuando regresan Gracias Cuando regresan El próximo año Cada año Pero no vienen juntos Sí Sí, siempre juntos Ah, no lo deja venir solo Ay, camarada No, 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 no No, no, no No, no No, no Mi novio, mi hija No, no Suelo No, hay veces que vengo yo solo Y veces que venimos Solo los dos Pero ya imagino cuando viene Con viene con GPS Con una cámara móvil Estuviste en el Anubio Le dice Con quien Con la B Es que muero, la muela es pura bruta Ay, no Es que muero es pura bruta Muela, la muela Me va a caer si muero Va a caer Mejor tal vez Tal vez No los arreglan Ah, ponen bracas, bicha Cada año Porque mi mamá aquí vive Ah, ok Y de qué parte de sabor De sacate Ah O sea que Él tiene una mamá aquí también Ay, ya voy No, o sea que tiene una mamá O sea, no es salvador Es que su mamá solo hay una Dijo Yuli Mamá solo hay una Ah Ah Mi mamá dice Ah, pulpa Dice, pobrecito Tengo para la casa Para que no tiene que comer esto Dijo No, es caro Le dije Le gusta ¿Qué es pulpa? Pulpa Ah Es que dijo pulpa rico Es que dijo pulpa primero Pero la pulpa Es que era Endro La que le han matado Ajá Es la esposa del pulpo Él es el esposa del pulpo Y era hembra Más fácil Bueno, entonces Abraham 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 Bueno, entonces Abraham Y Moisés Jajajaja Bueno, nos vemos La próxima Lo esperamos el próximo año Abraham Primero Dios Vengo a visitarlos Con más tiempo Porque allá el domingo Nos regresamos Ah, sí Ya Vengo el viernes pasado ¿Están aquí cerca? ¿Me está el lío quizás? No, estoy en el rancho Estero y Mar ¿Dónde queda ese? Se queda abajo De Sanlista Alpa Ah ¿Dónde está allá por la pasilla? ¿Por el aeropuerto? ¿Por la libertad? ¿Y de ti vinieron por acá? Desde Javier No, 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 no Venía a visitar la plaga ¿Cómo hubo ilas? Sí, sí Porque se vinieron por la playa La libertad Imagina Por las vueltas Y vueltas Y túneles Y toda la cosa ¿Y aquí? ¿Por dónde me puedo ir de regreso? Yo diría que por los burdes Es que por la hora Va a haber tráfico Tal vez No, no, no Para aquel lado no hay tráfico El tráfico es de regreso Para este lado Sí Entonces Sanlista Sí está cerca del aeropuerto ¿Verdad? Por ahí Entonces sí Lo mejor sería Entrar por los burdes Luego el hermano lejano Y llegar a la carretera Para Para Sí Y ya están Están arreglando algunas cosas Creo yo Construyendo Sí Mucho tiempo Por acá haría Si no hay tráfico Dos horas Sí Sí Si no hay tráfico Y para allá no hay tráfico Bueno Ahí Donde puede encontrar Un poquito de tráfico Es ahí en los burdes Porque la gente Que está metiendo ahí Por Campos Verdes Creo que se llama O Nuevo Lourdes Pero yo creo que Es mejor por acá También más seguro Tierra anduvimos ahí Por el agua de Coatepeque Ah cabal Entonces es la misma ruta Pasamos por ahí De al siestro Sí Sí Pero cuando Como las dos o tres Pero sí Quizás por ahí Les conviene más También porque ya es tarde Y no es así Que una es perfecta Cualquier cosa Se ve más seguro Ajá Igualmente Señoritos Por favor Señoritos Por favor Señoritos ¿Cómo te gusta Camarón o Jonathan? No Ahí sí Me da igual O Johnny también Johnny ¿Qué es Don Johnny? De marica Sí ¿Qué es Don Johnny? Sí Mira para que vea Se apartó ¿Qué? Se apartó Un marica Y viene otro marica Un ratito Un ratito Un ratito Y ahora te gusta ¿Qué es Don Johnny? ¿Qué es Don Johnny? ¿Qué es Don Johnny? Vámonos 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 Tenemos algo que continuar No hay modo Muchas gracias Abraham Y Julie See you next time Vení viaje No me vayas a pegar A la mina ¿Vamos? Ya le pegué Ajá De la vuelta Por ahí Una cuadra Y ya Regreso por este lado Aunque si va Ahí Si va Ahí Es la misma calle Es la misma calle Dar la vuelta A la cuadra Nomás Un retorno Bueno Bueno Ya Quiere ir En la troca Siempre Vámonos 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 Si hubiera sido Mujer A una cuadra Ya van a ser Las cuatro Y nosotros Aquí estamos Todavía Medio Medio Caminar Si Falta bastante Pero usted Había dicho Que nomás dos Tenían Parece Y resulta Que tienen Tres más Los otros grupos Más los de la Chetty No Pero es que La 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 Yo creo Que le salieron Nuevos Y ahora Cheque adelante Nuevos Ahí está ¿Se ayudó Que así Yo no voy a dejar La otra Dejada No No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y vamos a hacer Ejercito ahora Simón Cuando no Pues Y ahora Por ley Te toca Porque No Pei Pei Hija De la mañana Llegaste A la terremate Nomás No Llegaste Para Ayer Fue Que Llegaste Un rato Nomás Y porque No Llegaste Y chula Te habló Es que Me doy Que no Aguantaba Que no Aguantaba Hija Él se llama Huevo Nada Y aquí No Venden Los Chocos Así Va Vamos El carrito Como lo veo Está bonita El carrito Me gusta El carrito Lo choco Mire Llegamos Y aquí Justamente Y aquí De verdad Para acá Venimos Venta de medicina Popular Oasis Y aquí No sé yo Dónde será Aquí En la otra casa Pues hay que esperar Si es aquí Ah si Está chetilla Yo buscando Por otro lado Buena Ella Ah la que estaba Allá La que fuimos A buscar Y nos encontramos Ah ok Y tiene chocos Ay que lástima Es que bien Que estamos A dieta Usted Chocona No podemos Comer Toma Yo le voy a invitar No puedo Gracias Viaja Gracias Vieja guapetona Qué tal Cómo está La fuimos A buscar A su casita Ajá Entonces Una sillita Necesita usted Ok Este Qué dificultad Siene usted No puede caminar Nada O si da Sus pasitos Bien Solo me puedo parar Sí Claro No puedo caminar No puede caminar No No siente la fuerza Pero Débilmente Para pararse No Está bien Está bien Está bien Está bien Vaya Este ¿De hace cuántos años Tiene usted el problema En las rodillas? Yo Como dos meses Tengo la boca Y uno de A ocho años A ocho años Dice No 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 tengo Tiene buena Pero como que los nervios En el sector Claro Porque él tiene como ocho años Pero no Como ocho años Que no camina Ah Ok Vaya Vaya Ya no se puede parar No O sea Si se para Pero Pero con riesgo De que se vaya A debilitar Los pies Y se vaya A caer Ajá Vaya ¿Y cómo me dijo Que se llamaba usted? Juana Matilda Juana Matilda Vaya niña Juanita Entonces Este Le habían venido a visitar Y le habían dicho Que le iban a traer Una arcilla de ruedas La muchacha No Fue Fue La Chetty O alguien que le ayudó aquí A buscar A buscar a las personas Vaya Entonces Este Esa silla de ruedas Suya O ha prestado Ya está Prestada También Ok Ya está Ya está deteriorada También Verdad Ajá Sí Sí Vaya Y para traerla Hasta acá En silla de ruedas La traen O en carro Y aquí La En silla de ruedas La traen En silla de ruedas Ah Ok Porque no vivo más Que con esta Esta cuadra A la otra A la otra Ok ¿Vaya que tiene familia usted? Sí De aquí somos Ah ok ¿Pero de aquí esta casa? De esta casa Ok ¿Pero usted vive ya? Allá vivo yo ¿Cómo le voy a hacer La comida En silla de ruedas Ok Entonces Pasan los dos lugares Previamente No Lo más por lo que pasa ¿En el día? Pues si no tiene Aquí importa No estar sola Por allá Ajá Quizás Por esto No me dejan Sola Donde armar Los muchachos ¿Ya está? Ya está Vaya Entonces Póngala por ahí Donde está ella Y vamos a ver si Así Dele vuelta Dele vuelta Dele vuelta Allá Así 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 Vaya Ayúdenle a alguien Aquí a sostenerla Ahí Exactamente Y Aquí un poquito más para acá ¿Quién subió los pies? ¿No le ponemos para que lo pude acá? Sí, es mejor Ah, le duele también Ok Vaya, bonita, ¿qué le pareció la silla de ruedas? Bueno, yo, para mí puede ser un regalo Buen regalo Y les agradezco mucho Que yo no haya mandado para acá Gracias Bueno Entonces Vaya, como le decía Esta silla de ruedas Es gracias a esas personas de buen corazón Que mandan a regalar Ese tipo de herramientas esenciales Para personas como usted Que ya se les dificulta caminar Y ya para que tengan una mejor calidad de vida Yo les agradezco mucho también Bueno Bueno Yo les voy a pagar yo Así es Así es Bueno, un gusto niña Juana Bueno Que tenga feliz tarde Adiós Cuídense Adiós Ah, sí, está bien Vaya Con permiso Démoslo Démoslo Adiós Adiós